Medios comunitarios Prueba de sonido 1, 2, 3 Porque es un medio comunitario no tiene algo importante que decir o es menos que los medios tradicionales Esta clase de medios comunitarios obviamente tienen un porcentaje más de generar conciencia como que abriendo un espacio más en jóvenes, en adultos en comunidades enteras, en personas que nunca escuchan Tenemos ese interés por vivir por hacer la comunicación como algo que definitivamente nos ayude a unir nuestras esperanzas, nuestras luchas Gracias a este medio de comunicación comunitaria se están difundiendo todas las riquezas culturales, ancestrales Si yo apuesto rotundamente a estos medios comunitarios porque todos necesitamos vos, las culturas así que les invito todavía a este evento De medios populares, de organizaciones sociales que se han sumado acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó papá? Si FESDFIS quiere involucrarse verdaderamente en temas de democracia y participación social, ustedes tienen que involucrarse en el tema de los medios comunitarios. Tienen que involucrarse en el tema de comunicación. Porque lo que se viene ahora en adelante es bastante importante. Lo que se viene ahora en adelante es una disputa de derechos humanos como un ejercicio de amplitud que merece ser reconocida desde todos los varios sectores sociales en el país y que para ustedes sería una muy buena plataforma para compartir y para ampliar precisamente esa naturaleza. Esa que tiene el origen mismo de la Fundación y su trabajo acá en Ecuador como una plataforma de diálogo. Creo que uno de los valores que aportan los medios comunitarios, el llamado tercer sector audiovisual, es justamente el aprender a tejer vínculos, a articular redes, a construir imaginarios, a socializar el derecho a la palabra, a construir de algún modo, en lo concreto, en lo local, en lo real e inmediato, utopías sostenibles, habitables, ecológicamente articuladas, en la comunicación de proximidad, en la comunicación compartida. Y creo que también los medios comunitarios tendrían que poner en valor esa praxis instituyente de construcción de lo común, de construcción colectiva, porque es en ese ámbito donde se puede generar un nuevo sistema o ecosistema de la comunicación. Esta publicación sintetiza 10 años de trabajo del colectivo El Churro a favor de la democratización de la comunicación, acompañando organizaciones sociales para construir procesos de comunicación propios, de una comunicación popular y alternativa. Pero no solo eso, también este proyecto es un paso más en la lucha histórica de todo el continente, de las radios comunitarias de Ecuador, de América Latina, en este camino de la comunicación comunitaria. Antes, los medios comunitarios éramos considerados pobres, marginales, teníamos restricciones legales, limitaciones territoriales, pero existieron voces y manos en todo el continente que hemos venido trabajando para cambiar esta realidad, para articularnos y acompañar en este camino por la comunicación comunitaria. Les invitamos a todas las organizaciones y a colectivos a leer, a compartir, a distribuir este proyecto y a unirse a la lucha de la comunicación comunitaria en todo el continente, a exigir medios comunitarios de África. Necesitamos estos medios comunitarios y como este folleto, este trabajo que sintetiza tantos años de lo que ha venido haciendo el churo aquí en Ecuador, finalmente se concretiza como un tender la mano a las organizaciones sociales, a las comunidades, a los pueblos originarios, para poder acceder a estas frecuencias, tomar, exigir y tomar estas frecuencias. Me parece a mí un ejercicio muy interesante, este primer paso en México, efectivamente lo que se ha logrado ha sido el resultado del trabajo, del esfuerzo de las comunidades, principalmente de los pueblos originarios en México, que desde hace mucho tiempo iniciaron este proceso de la comunicación comunitaria, tenemos allá ejemplos como el de Radio Guayacocotla o el de Radio Teoceno, allá tienen 40, 50 años de estar al aire, iniciaron como radios en AM, hoy han migrado a la banda FM y son de las radios, que son emblemáticas, son un precedente, abrieron puertas para que hoy en día, por ejemplo, el estado donde yo vivo, que es el estado de Oaxaca, existan alrededor de 100 radios comunitarias, todas en manos de comunidades y de pueblos originarios. Eso ha permitido, esa lucha ha permitido ejercer una presión, exigir al estado una reforma a la ley de telecomunicaciones que se hizo en el año 2014, que creó una nueva forma, una figura jurídica que es el de la concesión social. Y esta concesión social tiene a su vez, puede ser, digamos, tomada por pueblos indígenas, pueblos originarios o bien por organizaciones sociales, que pueden solicitar una concesión social para iniciar sus medios comunitarios o bien para legalizarlos, porque están legitimados a nivel de sus comunidades, pero legalizarlos a nivel de la ley. Y el desafío ha sido grande porque en estos tiempos, en estos tiempos de la era digital, de las comunicaciones, de las tecnologías digitales, los pueblos no se quedan solamente con el tema de la radio y la televisión. En el caso de México, y específicamente de donde yo vengo, en Oaxaca, ya han ido creando nuevas formas de comunicarse. Y ahí tenemos un ejemplo del cual a mí me gusta mucho exponer, y es el tema de la telefonía celular comunitaria, que hoy 16 pueblos originarios, bueno, 16 comunidades de pueblos originarios en Oaxaca, tienen, son propietarias y administradoras de sus propias redes de telefonía celular. Entonces, para mí, el que hoy día poder participar en el lanzamiento de un folleto como este, es un honor porque finalmente es participar en un paso muy importante, ¿no? El exigir y tomar estas frecuencias de radio y televisión son sin duda una entrada, una puerta, ¿no? Para lo que hoy nos... para los desafíos que hoy implican las tecnologías digitales. Porque las necesidades de los pueblos y las comunidades y las organizaciones sociales no solo son de radio y televisión. No tenemos por qué ser medios comunitarios chiquitos, en malas condiciones económicas. O sea, finalmente la telefonía celular comunitaria en México ha permitido... Porque la telefonía celular comunitaria en México está en manos de las radios comunitarias. Fue gracias al trabajo de las radios comunitarias, ¿no? Que se pudo soñar con instalar telefonía celular. Y son las radios comunitarias quienes hoy administran para sus pueblos, ¿no? Para sus comunidades, estas redes de telefonía generando un recurso. Porque ustedes sí están dispuestos a pagar por tener telefonía, pero no por escuchar radio. Entonces, si tenemos dos medios de comunicación articulados de esa manera en manos de las comunidades, estamos generando un modelo económico para las propias radios comunitarias. Entonces, en ese sentido, creo que los desafíos son muchos. Y creo que lo que está ocurriendo hoy en Ecuador es punta de flecha para toda Latinoamérica. Yo quiero dar un saludo desde la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER, a todos los presentes, saludar toda esta iniciativa. ALER desde hace 43 años viene trabajando con otras organizaciones, con otros movimientos por la democratización de la comunicación. Y hoy vemos concretado un esfuerzo en el Ecuador, pero también en varios países de América Latina se han dado iniciativas. Por ejemplo, yo vengo de Venezuela, y en Venezuela, con el esfuerzo de las comunidades, de las organizaciones y de los movimientos sociales, se han logrado aproximadamente más de 700 medios comunitarios, no solo radio, sino televisión comunitaria. Y creo que si uno mira, por ejemplo, a Argentina, con el esfuerzo que se hizo con la coalición de medios de comunicación alternativos, o uno mira toda la lucha que está ocurriendo en Guatemala, en Costa Rica, por una ley, o aquí mismo en el Ecuador, nos podemos llenar de mucha esperanza, de mucha satisfacción a pesar de las dificultades. Nosotros en Venezuela hablamos de radio hablantes y radio pensantes. En este esfuerzo que la radio comunitaria tiene que hacer, que es resignificar, crear nuevas categorías, nuevos elementos. Venimos de una historia donde hablábamos de oyentes, de públicos. Y nosotros creemos que hablar de una radio comunitaria, de radio hablantes y radio pensantes, es reconocer que el otro que está no es alguien pasivo, no es alguien que se está recibiendo nuestra señal, nuestros contenidos de manera pasiva, sino que dialoga, que participa. No son consumidores, sino son ciudadanos y ciudadanas. Creemos que no es solo suficiente acceder al espectro radioeléctrico. Ya es un paso importante, ya es un logro importante, sino que también vienen desafíos grandes, muy grandes. Por ejemplo, entender que para que haya radio comunitaria y sea potente, vigente, tiene que tener un proyecto. Y este proyecto no puede ser cualquier proyecto. Es un proyecto, al menos nosotros creemos que es un proyecto de transformación social, de incidencia en lo social, de cambiar desde la radio, desde la comunicación como derecho, como herramienta fundamental, cambiar esa sociedad que criticamos, esa injusticia, esa situación que cuestionamos. Si no hay un proyecto de transformación, de cambio social, no es posible avanzar y ser potente y vigente. Ahora, una radio puede ser vigente, una radio comunitaria puede ser vigente porque está allí, está en la comunidad, la gente. Pero es incidente cuando junto con la comunidad puede transformar. Porque radio comunitaria sin audiencia, sin público, sin nadie con quien dialogar, con quien construir cosas y sin que detrás de esa radio haya una comunidad organizada o un colectivo o un movimiento, pues, en primer lugar, una radio comunitaria sola, sola en una comunidad, puede ser que haga mucho, pero tiene que pensarse en red, tiene que pensarse articulada con otros medios, con otras iniciativas. Yo cerraría llamándolos, convocándoles y diciéndoles que este proceso, los felicito, los hago el reconocimiento, cuenten con ALER, con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, cuenten con el apoyo, con el respaldo, nuestro potencial está y nuestra fuerza está, con humildad se lo decimos, en experiencias de formación y capacitación, en intercambio, pero también ALER quiere aprender de ustedes, ALER quiere aprender de estas experiencias de radio comunitaria y de estos jóvenes, de estos grupos, así que nos proponemos hacer un intercambio con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Quiero contarles que nosotras como mujeres siempre hemos estado relegadas, no es nada nuevo decirles que los derechos nos han sido vulnerados y nos han sido limitados a las mujeres y en especial a las mujeres indígenas. Sin embargo, como sujetas de esta exclusión, pero además como sujetas empoderadas, nosotros nos hemos propuesto incidir cotidianamente, hacer una incidencia que transforme nuestros mundos, que transforme las realidades de las comunidades indígenas y sobre todo de nosotras como mujeres. Por mucho tiempo hemos dejado, hemos visto la comunicación desde lejos, no la hemos pensado como un pilar principal de la exigencia de los derechos y desde eso nosotros, como corpukis, como mujeres campesinas del pueblo quichosaraburo, nos hemos pensado en hacer uso de este derecho para poder amplificar nuestras demandas. Hemos establecido como nuestro eje de trabajo la comunicación, pero ¿qué comunicación, compañeros y compañeras? Una comunicación incluyente, una comunicación diversa, intercultural, pero sobre todo que nos permita a nosotras hacernos ese énfasis en nosotras, de salir al espacio público, de tomarnos esos derechos que nos han sido vulnerados, vamos a hacer uso, reforzar la lucha que hemos estado llevando durante 523 años como pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En este contexto de lucha por una frecuencia, por un medio comunitario, nuestra oportunidad de tomarnos eso. Y lo decimos, como les decimos, no solo a quejarnos, sino como una propuesta, una propuesta colectiva que la hemos hecho como es la costumbre y la herencia de nuestros ancestros en Minga. De ese punto, hemos partido con los compañeros y compañeras de la Corpukis, y no solo de la Corpukis, sino de otras organizaciones y de comunidades que están siendo parte de Saraguro, hacer asambleas y de ahí tomar nuestra visión, nuestra visión, nuestros objetivos. Por lo tanto, tenemos que ser coherentes y responder a lo que nuestra base, nuestra comunidad, nos propone y nos exige. Como ya les dije anteriormente, nuestra posición es de exigencia. Nosotros estamos aquí alertas y lo hemos dicho en todas nuestras luchas. Estamos alertas y en posición de exigencia. No es novedad y no podemos ocultar nuestra expectativa y nuestro reserva de que tal vez no sea respetado el 34% que nos tiene garantizada la ley de comunicación. Y por lo mismo, nosotros estamos vigilantes. Somos toda la comunidad, todas las comunidades que estamos dispuestos a pararnos firmes y compatibles si fuera la necesidad para nosotros conseguir nuestro derecho a los medios comunitarios. Son muchas voces que queremos justamente visibilizar y este folleto nació de esa necesidad. Desde hace ya, el anterior año, hablábamos con Ildis y dialogábamos en otros espacios de participación de jóvenes progresistas y le decíamos, Ildis, justamente eso, no puede haber democracia sin democratizar la comunicación. No puede haber democracia si es que, no podemos hablar de democracia si es que existen las mismas voces en los medios de comunicación masivos y no existe una diversidad de voces. Entonces, es necesario exigir medios comunitarios. El folleto nació así inicialmente, tuvo una necesidad inicial que fue el hecho de que no había información. Habíamos organizaciones que queríamos saber cómo participar para tener un concurso y nos encontrábamos con unas instituciones públicas casi, casi que selladas, que no querían compartir información, que nosotros buscábamos y nos tocábamos, presentábamos cartas, la única institución que nos contestaba siempre ha sido Cordicom y estábamos jode que jode que mandábamos pedidos de acceso a información al hotel, nunca nos contestó, presentábamos cartas para que alguien nos cuente cómo estaban los reglamentos, que necesitábamos saber los requisitos, que queríamos saber qué va a pasar con el concurso, que hacíamos eventos para que los funcionarios respondan y nos digan qué pasa con las políticas de acción afirmativa para los medios comunitarios y ante esa necesidad de que no había esa información es que nos organizamos y dijimos a ver aquí esa necesidad tenemos que darle una solución desde la acción de las organizaciones, vamos a juntar la información, vamos a recolectar la información, vamos a buscar experiencias de otros lados, intentar dar insumos a las organizaciones que no tenemos para que accedamos a esa información. Esta necesidad nació justamente de dos concursos que el mismo Arcotel lo definió como concursos fallidos, que fueron dos concursos en los que participaron en el primero 32 propuestas de medios privados cero comunitarios, en el segundo igual, otro tanto de medios privados y una radio comunitaria presentó su solicitud. Ese concurso Arcotel mismo lo denominó concursos fallidos porque incluso las radios de las nacionalidades, varias de las que están aquí presentaron todos el proceso y hasta ahora no les dieron la frecuencia definitiva. Frente a todo eso nosotros decimos ¿pero por qué sucede eso? Si el proceso tiene que ser claro, el proceso no tiene que estar escondido en una Secretaría de Gestión de la Política, el proceso no tiene que conocerlo solo un funcionario, esa información no es privada, esa información es pública y esa información debemos acceder todos y todas. Entonces, frente a ese escenario que sucedía nosotros proponemos esta ruta de acceso y la propuesta era que una organización cualquier organización que se anime empecemos a intentar hacer el proceso para obtener un medio comunitario. Chévere, la Constitución dice que tenemos derecho a crear medios comunitarios. Muy bien, la ley de comunicación dice que tenemos el 34% del espectro de frecuencias comunitarias. Chévere, vamos a hacer el proceso para exigir y ahí es cuando nos encontramos con estas paredes. Frente a eso la respuesta fue hacer esta propuesta y estábamos ya por concluirla porque ya habíamos recolectado y estábamos ya por concluirla cuando Arcotel sale el concurso. Entonces, fue un sabor entre agridulce porque dijimos por fin, miren, este concurso está abierto, por fin, lo publicaron. Miren, tiene una página web donde accedemos a la información, a los procedimientos, a los reglamentos, a las bases del concurso. No basta, por ejemplo, con que la ley de comunicación reconozca que existe un 34% de medios comunitarios si es que en el momento en el que tenemos que llenar los formularios se necesita un estudio técnico en el que casi, casi que ahorita conseguir un ingeniero técnico que quiera hacer un estudio técnico en una provincia donde no hay los datos actuales, no te lo quiere hacer porque no tiene, no quiere hacer trabajo de campo, porque está haciendo los estudios técnicos de todas las empresas privadas que también tienen que concursar. No basta con que la ley de comunicación hable de medidas de acción afirmativa para medios comunitarios sin las exigencias técnicas de ArcoTel califica especificaciones de transmisores que tienen costos enormes como de 35 mil dólares en vez de facilitar el acceso a estos transmisores que en toda América Latina se han utilizado para hacer medios comunitarios y medios de media potencia, de baja potencia también. De Arte es más difícil hacerlo pero sí se puede hacer de transmisores de media potencia que tienen costos mucho más bajos. No basta con que la Constitución hable del derecho a la comunicación sin el momento en el que tenemos que registrar dentro del formulario de ArcoTel el plan económico nos piden saber los equipos y nos piden colocar todo el tema de activos y cuánto tenemos y cuánto no tenemos. Este trabajo no ha sido fácil. Este trabajo es un proceso que ahorita estamos como les digo o sea el concurso de frecuencias ha sido una pelea fue una exigencia fue algo que se pidió desde las organizaciones que se incluye la ley de comunicación porque era una necesidad porque antes las decisiones y las frecuencias hace 10 años cuando estaba Lucio Gutiérrez en el gobierno y se dieron las últimas concesiones se hicieron a puertas cerradas con funcionarios que negociaban las concesiones de frecuencia por votos en asamblea que pedían votos para darte una radio que tenían carpetas acumuladas de pedidos de radios comunitarias o de radios privadas que querían tener una propuesta comunitaria pero que no podían acceder porque el funcionario simplemente no pasaba el trámite y que tenías tú que tener un amigo dentro del espacio de Conactel para que esa propuesta sea canalizada porque si no nunca podías tener una frecuencia el proceso de las concesiones de frecuencias implica un tema de democratizar el espectro radioeléctrico para todas las organizaciones sociales sin esta digamos distinción o tal vez discriminación política entonces así mismo nos está pasando a las organizaciones que estamos aquí presentes varias de ellas que vamos a hacer el pedido de una radio comunitaria de una televisión comunitaria ha sido aprender a exigir y a pedir medios comunitarios haciendo medios comunitarios no podemos hablar de los medios comunitarios sentados en un escritorio en la academia o sentados en un escritorio hablando de los medios comunitarios sin ser parte o sin apoyar y apoyar los procesos de los medios comunitarios aquí estamos organizaciones que nos la estamos jugando incluso la sostenibilidad de la organización para poder acceder a un medio comunitario ojo aquí está en juego el futuro del panorama mediático por 30 años ¿por qué decimos 30 años? porque es 15 años la concesión y la ley dice que te dan 15 años de renovación inmediata imagínense lo que es eso entonces es el momento en realidad de plantear una disputa por este espacio de la comunicación que también necesitamos los medios comunitarios Gracias.